Este domingo 25 de diciembre, Juan López recibe el mejor regalo de Navidad de su historia, el más grande artista de todos los tiempos, Luigi Almarante. Ven a disfrutar, ven a bailar, ven a pasarlo bien con el número uno en Bruja Tu Vida con Luigi Almarante. El mejor, el número uno, el más pegado del momento, el mejor regalo de Navidad para Juan López. Este domingo 25 de diciembre, no te lo pierdas desde las 8 de la noche.